Y ahora conversamos con el analista político Juan Luis González Pérez, que nos acompaña desde Cádiz, España. Saludos y bienvenido. Señor Pérez, ¿cree que esta tregua pueda allanar el terreno para un diálogo nacional y lograr la paz en Libia? Bueno, sin duda es una buena noticia. Yo creo que la mejor noticia que puede venir de aquel país porque el inicio de esta fase final de la guerra seguramente iba a suponer, bueno, sería una guerra prácticamente urbana y iba a suponer un baño de sangre muy grande entre la población civil. Así que cualquier iniciativa de paz siempre es bienvenida. Esto supone de alguna manera también a nivel político un intento de la Unión Europea, creo que la desesperada, de tomar cierto protagonismo para no dejar solo a Rusia y a Turquía, como ha pasado por ejemplo en Siria, como los países un poco, como los agentes internacionales más claves en la salida del conflicto y que a la postre, pues si de verdad hay una salida, pues serían los que más influencia podrían tener en la reconstrucción y en el control de los recursos naturales del país. Pero bueno, de todas maneras, aunque sea por lo que sea, el hecho del intento de Angela Merkel de convocar una conferencia de paz en Berlín, que es lo que quiere, bajo patrocinio de la ONU, con miras a que Libia vuelva a ser un país unificado y un país pacificado, pues bueno, yo creo que es una, como decía, una buena noticia y creo que también es el último cartucho antes de una ofensiva total, ¿no? Sí, señor Pérez. Una posible internacionalización de la crisis libia impulsó a Rusia y Turquía a acordar un alto del fuego entre las partes implicadas en el terreno. Ahora, si las partes no respetan la tregua, ¿qué escenario se pueden avecinar? Bueno, pues creo que, como decía hace un segundo, pues creo que lo que tocaría si no se respetase la tregua sería el escenario militar. Y bueno, este alto del fuego, por ejemplo, ha parado la ofensiva final sobre los barrios de los que circunda Trípolis, también sobre Sirte, y la apertura también se ha paralizado del frente de Mirrata, ¿no?, que estaban casi para abrirse en breve. Así que, pues bueno, pues volveríamos a que Haftar siguiera avanzando poco a poco sobre Trípolis, volveríamos a la toma total de Sirte, que prácticamente estaba acantada, y sobre todo a una lucha sin cuartel, creo que sería la más grave en Mirrata, porque es el último muro defensivo que tiene Trípolis, y bueno, pues creo que las fuerzas del mariscal son suficientes para acabar, romper ese muro, y finalmente hacerse con el control de todo el país. Así que, bueno, eso sería como un baño, como decía antes, un baño de sangre inaceptable, y cualquier medida de paz como la que se está tomando, pues que sea bienvenida. Bueno, muchas gracias, señor González Pérez, analista político que nos ha acompañado desde Cádiz, España.